¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Soy Dios Herrero y estamos aquí de nuevo en la base lunar, ya sabéis, completando cada uno de los planetas que hay disponibles en el juego de LEGO Batman 3. En el vídeo de hoy vamos a completar un planeta muy especial porque en él descubriremos un montón de personajes que hemos llevado mucho tiempo reuniendo, además de conseguir un trofeo muy importante que es el de rescatar a todos los Adamwebs del juego. Así que en este caso vamos a reparar el portal y vamos al último de los planetas de esta sala, que no es el último ya que nos faltará O.A., pero vamos a entrar en Zamarrón, así que allá vamos. Lo dicho, de camino a nuestro siguiente objetivo, al siguiente planeta que vamos a completar al 100%, y es un planeta muy especial porque aparte de ser el hogar de los desafíos estelares, en Zamarrón vamos a encontrar desafíos realmente divertidos. Y bueno, ya estamos en Zamarrón, lo primero que vamos a hacer, como ya veis, nos ha indicado el lugar donde se encuentra Adamwebs, con el ladrillo rojo de detector de Adamwebs. Venimos aquí con Batman, cambiamos aquí al traje sónico, y nos dice que hay que romper los dos pistas. Los rompemos y miraremos a Adamwebs. Adamwebs en peligro, personaje desbloqueado, ahí lo tenemos, ahí está el gran Adamwebs. Ok, hay un trofeo, ¿vale?, que ya sabéis que consiste en jugar con Adamwebs. Pero, lo dicho, yo no lo voy a coger todavía por el hecho de que me lo guardo para la guía de trofeos. Si ahora vosotros lo seleccionáis, tendréis un trofeo desbloqueado, que consiste en simplemente haber seleccionado a Adamwebs como personaje, ¿vale? Bueno, lo dicho, ya tenemos aquí a uno de los personajes que vamos a poder desbloquear en este pedazo de lugar, pero os lo digo, aquí aún tenemos más. Aquí, como podéis ver, hay algo que necesitamos, en este caso, otro traje, así que venimos aquí y ponemos esto de aquí. Con esto creo que vamos a necesitar el traje que me equivoco el de bombardear y, lo dicho, a reventar esto de manera sencilla y rápida. Cogemos el ladrillo, uno más para nuestra preciosa colección y, lo dicho, nosotros vamos a venir por aquí a ver qué descubrimos. Aparte de una casa súper chula, la verdad. La verdad que lo que digo, es un planeta con mucho, mucho detalle, que eso al final, pues, se agradece bastante. Vamos a venir por aquí, que tenemos algo donde poder usar la superfuerza, así que, lo dicho, vamos a seleccionar a un personaje como, por ejemplo, Superman para esta difícil y ardua tarea, ¿no? Vamos a venir aquí, vamos a romper esto y ahí arriba, madre mía, que ruidaco. Tenemos un ladrillo dorado que no se ha guardado, así que, vamos a coger este ladrillo dorado. Lo dejamos caer, lo cogemos, uno más que se une a nuestra gran causa y, lo dicho, hay que venir por aquí en busca de nuevos desafíos. Vamos a venir por aquí a ver qué encontramos. A ver, las estructuras me llaman un montón la atención porque están súper chulas, o sea, esta marrón, la verdad que mola bastante con un planeta. Vale, aquí están los pollos estos que, si mal no recuerdo, será algo de destruirlo, ¿no? Vale, hay que destruir ocho, que supongo que estarán repartidos por todos los tamarons, ¿no? Pues lo dicho, en busca de los pollos, allá vamos. Vale, aquí tenemos otro. Tres de ocho. Aquí tenemos el cuarto. Allá va, muy bien. Por aquí tenemos otro, el quinto. Así me gusta el Green Lunter, que lo recomienden. Aquí está el seis. Que parece que tenemos que acercarnos un poquito más. Ahí está el seis. A ver si por aquí veo algo más. Esto va a destruir pollos. Importante. Para aquí hay otro. Este es el número siete. Nos faltaría un pollo para tenerlo a todos. Ahora hay que buscar ese último pollo, que debe estar por algún lado. A ver, a ver. ¡Wow! ¡Wow! Pues el último pollo debe estar por aquí, ¿eh? O sea, no creo que lo hayan puesto muy alejado de los otros. Pero de momento no lo estoy viendo. A ver, vamos a venir por aquí por ejemplo. Aquí hay una ficha de personaje que estoy flipando o se puede entrar por aquí. Creo que sí, ¿eh, no? A ver. ¿Un segundo, un segundo? No, no se puede, vale. Ahora habrá que venir por aquí. Pero lo he dicho. Yo tengo que buscar primero el pollo. Luego ya hacemos esto. A ver, nos falta una estatua de estas de pollo que habrá que buscar. Así que vamos a ello. Aquí está, vale. Está un poco quieta. Ocho. Y desbloqueamos el batcoete, la cápsula de Ronin. De manera sencilla, vale. Vamos a venir por aquí abajo. Porque esto de aquí... Aquí, ¿por qué hay este metal? Vamos a ver aquí el metal. Vamos a romperlo. A ver si pasa algo. Vamos a romper este metal por ver qué pasa. Porque ya que hay metal, ha dicho que tenemos que romperlo, ¿no? Así que... Lo he dicho. Traje de demolición con Cyborg. Y a reventarlo. En este caso no hay nada, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Pues no tengo ni idea, la verdad. Me ha dejado un poco loco. Yo esperaba, digo... ¿Tendrá algún motivo para ver ahí esas cosas? Pues no, no hay ningún motivo aparente. Ha sido un poco... Failure, por mi parte. Yo esperaba algo de verdad. Pero no hay nada. Vale. Aquí donde hemos estado antes, hemos visto que aquí hay un portal, ¿vale? Que como veis aquí necesitamos a Brainiac. Así que vamos a seleccionarlo. Para, supongo que, su poder reductor. Brainiac, que nunca lo encuentro, está aquí, ¿vale? Venimos aquí y ya sabéis que esta otra vez que deshacemos la deshacemos. Muy bien. Y una vez la deshacemos, simplemente cambiamos a Detective Marciano para poder utilizar el portal y meternos de lleno aquí dentro. Así que, allá vamos. Ya habéis visto que es un planeta fácil, pero tiene muchas cosas. Y esta es muy especial para mí porque es el avión de Linterna Verde, del cual tenéis una review de este set, el libro de DK, en el canal. Por si os gusta, en este caso, John Stewart Green Lantern. Lo dicho, es una manera muy fácil de conseguirlo. Es la única manera, actualmente, de conseguir la minifigura de John Stewart. Vale, vamos a venir por aquí. Aquí vemos lo típico de las banderitas. Vamos a empezar a destruir banderitas, que, como veo, están repartidas por toda esta zona. Habrá que conseguir destruir unas banderas. Vamos allá. Muy bien. Hacia abajo tenemos otra. A ver, aquí hay otra. La vemos muy bien. Aquí hay otra. La destruimos también. A ver, ahí está. Aquí tenemos otra. Siete. Aquí hay otra. Y nos falta una. Falta una que no la veo. ¡Oh! Pues, la que me faltaba, no sé dónde está, ¿eh? A ver, a ver. Voy a empezar por aquí y voy a hacer batida, porque no pasa que, a veces, lo he dicho, hay una que no la veo en principio y está súper cerca. A ver, esta no creo que haya sido. Pero bueno, destruimos esta. Venimos por aquí. Aquí hay otra. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Aquí hay otra. Siete de nueve. Aquí tenemos otra. Y me falta otra vez una, ¿no? ¡Ah, sí, sí! Vale, vale. Dos. A ver, a ver. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Esta está aquí, que es la seis. Luego aquí tenemos la siete. Aquí tenemos la número ocho. Y por último aquí, la número uno. Me ha costado bastante pillar el que había una al lado, ¿eh? No la había visto a tres veces porque estaba prácticamente sobrevolándola. Venimos aquí y cogemos el ladrillo dorado. Este no. Muy bien. Lo tenemos. 224 ladrillecos ya, así a lo fácil, en plan, como si no tiene la cosa, ¿sabes? Y bueno, voy a buscar alguna de las carreras que tiene que haber aquí un montón. Como por ejemplo esta. Vamos a ver. ¿Qué nos pide la carrera? A ver, a ver. Nos colocamos. Muy bien. Y lo hicimos. A volar. La verdad que al final la carrera de este juego es algo que me ha sorprendido mucho porque me lo paso en grande con ella. Es algo que me divierte y me gusta, la verdad. A ver, a ver. Esta es larguita, pero para que esto tiene, ¿no? A ver. Uh, tío. A ver. La siguiente, la esta por aquí cerca. Me estoy pasando mucho con las carreras. No entra. Uy. O me he rayado yo o se ha rayado el juego. No sé. No lo he entendido mucho. A ver, a ver. Vamos a repetir. Estoy haciendo fails, ¿eh? Como se nota que este planeta es rosa. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá con el tío marciano, lo he dicho. Aquí, cuidado, que nos podemos ayudar y con otra que no es. Pero esto, como veis, es fácil, ¿vale? Aquí hay que venir a esta. Que esta no creo que sea un problema. Lo he dicho. Atravesamos. Aquí venimos, atravesamos. Otra vez. Vale, atravesamos este de aquí. Muy bien. Aquí hay otro que es... Pues lo dicho, estamos aquí. Ahora sí que hemos atravesado. Ahora ya no hay problema. Y aquí. Y atravesamos este. Ahora sí que sí. Aquí tenemos. Y aquí tenemos. Pues lo dicho, ya lo tendríamos. Vamos a ver, porque... Me ha parecido antes de hacer por aquí una carrera. Oye, no. De la carrera por aquí. Vamos a ver. No tengo ni idea de dónde está la carrera que he visto antes. Básicamente. Vamos a ir en el último en este. Vamos a cambiar a Robin. Vamos a hacer el tour, va. Vamos a ir con el tour de Greenlaunter. Misióncita de Greenlaunter. Incoming. Bienvenido a Zamarón. Necesita este planeta más rosa y más cristales. Es decir, ¿esto tiene ajuste de brillo? Estoy de broma. Zamarón es un planeta adorable. Pero adorable de verdad. En la lengua nativa, Zamarón significa tierra de las damas adorables. ¿Hacemos un pequeño tour? A ver si encontramos alguna. Pues nada, parece que nos vamos de tour con Greenlaunter. Así que voy a coger a un personaje rollo Flash. Porque me lo habéis pedido muchos, ¿eh? Que jugará con Flash más y lo he dicho. El amor está literalmente en el aire. Así que ten cuidado de no ponerte tonterrón conmigo. Speed Force. Speed Force. Speed Force. Agárrate las plumas de la cola. Te abetinan problemas. Speed Force y ya está. Como a golpe de Speed Force. Mira, mira. Lo bueno que ya hemos hecho lo de los pollos. Que parecía una de las cosas así complicaditas de aquí. Así que no creo que cueste mucho Zamarón, la verdad. Vamos a ver qué tal continúa la cosa. De momento la misión de Greenlaunter. Lo he dicho, la típica del tour. Vamos allá Greenlaunter. Por cierto, esas flores nos permiten también sacar el trofeo de saltar como 40 veces. No me haga fuzar mi pistola desintegradora. Yo lo digo. Yo aquí con Flash o la Speed Force soy el más feliz del mundo. Está rotísimo. Puedes correr. Espera una más. Vale. Vamos a seguir de nuevo, lo he dicho, a nuestro pato favorito. Que parece que estamos llegando a algún sitio importante. Vamos a ver a dónde nos lleva el pato Greenlaunter. Que por cierto, lo desbloquearemos en este planeta. Así que muchos me lo habéis preguntado. Pues sí, aquí se desbloquea Greenlaunter. Así que vamos a tener Greenlaunter para el rato. ¡Uh! Hay algo rosa. Hacía mucho que no veíamos algo así. A ver, ya que estamos aquí y este nos lleva. Esto pinta a que aquí hay algo. Vale, pues sí. Aquí lo tenemos. Ladrillo dorado. Así de coger y vamos a volver con Greenlaunter antes de que se vuelva loco. ¡Hola Greenlaunter! Hemos conseguido un ladrillo de paso en medio de la misión. ¡Oh yeah! La verdad que lo digo, es bastante fácil lo de la misióncita esta Greenlaunter. Cogiendo el ladrillo y tal. Aunque ya sabéis que con el detector de coleccionables todo esto es mucho más sencillo. Pero bueno, pierde gracia la verdad. Me gusta descubrirlo con todos vosotros y ahí completarlo todo. La verdad que luego lo he dicho, cuando siempre que falta algo se puede poner el detector de coleccionables y buscar dónde están las cosas. Lo complicado en este caso ya lo hemos hecho, que eran los coches. Y vamos a ver ahora por qué Greenlaunter ha llegado a su objetivo. Lo veo en tu cara. ¡Te encanta, te encanta, te encanta Samarón! A ver si adivino. Es el rosa, ¿verdad? Sí, a todo el mundo le encanta el rosa. Por eso me duele darte este pedazo de ladrillo dorado. Oye, quizá en el próximo juego haya ladrillos rosas. Pedazo guiño, ahora que me acabo de dar cuenta, ¿no? A los ladrillos de Lego Marvel Superhéroes 2. Son los ladrillos rosas de Wempool, por así decirlo. Ey, brutal. O sea, lo tenían previsto en el desarrollo de este juego. Esto no es ningún DLC, no. Esto es el juego original, ¿eh? Lo habéis visto que es flipada. Bueno, lo he dicho aquí en estas cosas. Podéis saltar para el trofeo de los saltitos en las plantas, ¿vale? Pero lo que acabamos de descubrir es algo increíble. No sé si os habéis dado cuenta de lo que acaba de decir. Pero claro, después de este juego, el siguiente de la gama de Superhéroes fue el Lego Marvel Superhéroes 2. Ahí están los ladrillos rosas que os comenta este Green Lantern. Y con ello hemos, yo creo que he hecho un descubrimiento bastante grande. Lo habrá visto más gente, obviamente. Pero es interesante. Vamos ahora a venir aquí a ver qué pasa ahora. Green Lantern parece que necesita amantes y luchadores. Esto pinta de pegar. Luchadores de los rumores sobre las damas adorables del planeta. Porque con las que yo me he topado eran justamente lo contrario. Sí, odiarables. No, eso no existe. Vaya, han vuelto. Y siguen tan odiarables. ¡Ah! Pues nada, parece que vamos a tener que ayudarle acabando con unas guerreras de Zamoron. Así que, lo dicho, vamos a cambiar. En este caso voy a buscar a Kyle Reiner. Es una persona que lo tenía por aquí. ¿Dónde estás? Kyle, 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 ¿dónde estás? Aquí está Kyle Reiner. Ya está, listo. Ahora sí que sí, vamos a convertir esto en una batalla digna. Vamos aquí a sacar a la linterna blanca, o sea, el Reiner. ¡Cuidado, colega! No tienen el brillo del amor en sus ojos, sino el de te voy a reventar. ¡Te voy a reventar! Nos van a reventar de hasta marrones. Ya lo sabéis, son muy poderosas, pero en esto somos Kyle Reiner. ¡Vaís conmigo! ¡Para que ya tiro! ¡A tiro bien yo! ¡A tiro! ¡A paga, 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 paga! ¡Que no paséis! La última defensa de las Zamoronas. ¡Oh! ¡Claro que esto significa la guerra! La verdad que os he dicho a las Zamoronas, cuidado, porque los cómics es equipado con el poder de destrucción que tienen. Me acuerdo, una de las palizas a cierto superhéroe en un episodio en el plan de... ¡Nadie podrá conmigo! Y le vienen tres y le pegan una paliza digna de ver, ¿eh? La verdad. Pero bueno, es lo que digo, son guerreras muy poderosas, igual que Zapiro Estelar, es increíblemente fuerte. Pero bueno, misión completada. Supongo que el amor verdadero no es un camino de rozas. Pero esperemos haber introducido algo de sensatez en esas cabezotas. Sin duda, todo esto ha sido producto del resto del control mental de Sinestro. Ojalá sea lo último suyo que vea este planeta. ¡Ja, ja! Pues nada, Bill Launter, misión completada. Voy a activar ahora un momentito el extra del detector de coleccionables, ¿vale? Y así, pues lo dicho, lo vamos a tener más fácil para encontrar lo que nos falta, ¿vale? Así que en este caso, detector de fichas de personaje, sí. Y detector de... A ver, ¿qué me dice? Vale, hay una que parece que está por allí. Vamos a volar hacia ella. Vale, aquí evitamos la habilidad de excavar, que por ejemplo con Kyle Reiner podemos. Escava, escava, que es todo. Y ahí tenemos el helicóptero del Joker, otro de los vehículos que nos faltaban desbloqueado. Perfecto. Parece que ya no hay más fichas de personaje ni vehículos en este mundo. Así que lo dicho, vamos en este caso a seguir las luces en busca de alguna de las carreras. Vamos a buscar la carrera. En este caso aquí tenemos una de ellas. Vamos a venir. Y lo dicho, al lío. Vale, vamos al lío. Muy bien, esto. Podemos hacer el truquito de estudio de cuando vayamos a caer, dejarnos caer. Y así, por lo visto, tenemos más rapidez para hacer todo esto. Sabéis que aquí el vuelo ayuda bastante. Sobre todo cuando sabemos enlazarlo, ¿vale? Con saltitos y demás, para tener más tiempo. Espera, esto con los personajes voladores, como siempre, es mucho más fácil. Ya me ha pasado lo típico de esperar. Vale, y ¡ah! Conseguimos. 229 ladrillos. Madre mía. La colección de ladrillos que hemos conseguido, ¿eh? Es inmensa. Increíble. Vale, parece que por aquí hay que buscar la siguiente misión. Que en este caso todo parece apuntar a que es... Aquí tenemos otra carrera, vamos a hacerla. Así que nada, ahí al fondo está la misión. Pero de momento, lo he dicho. Carrera que parece que me gustan a mí, ¿no? De estas de ir por arriba. Me he pasado, me he pasado, me he pasado. Había acelerado demasiado. Vamos allá. Vamos a intentar ir a una velocidad prudente. Que se nos va mucho la olla con Kyle, ¿eh? Con Kyle se me va a mostrar la olla, la verdad. Empiezo a correr y no hay quien me pare. Vamos allá. Cogemos esto con facilidad. Venimos aquí con el hiperacelerón máximo. Y lo dicho. Venimos por aquí. Ahora toca por aquí un poquito. Muy bien. Y ya está. 230 ladrillos dorados. Madre mía, madre mía. Qué gran colección de ladrillos dorados que tenemos ahora mismo, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos la siguiente misión. A lo mejor estoy metiendo el prico donde no me llaman, pero... Con Greenlaunter. Vamos a coger la misión de Greenlaunter a ver qué nos dice los zafiros enamorados. Quizás estén pasando los límites. Pero creo que esos amorosos zafiros se están enamorando de la gente equivocada. Vamos de unos villanos. Ya sean esos brazos fornidos u otra cosa, lo que los atrae, aquí el amor es completamente ciego. Por lo que depende de nosotros poner a salvo a esos zafiros enamorados. ¿Vale? Entonces... A ver, ahí hay una zafiro, ¿no? Con Distro. Está Distro, cabrío. O sea, ¿esto qué es? ¡Guau, guau, guau, guau! O sea, nos ha tocado enfrentarnos al Distro, ¿lo habéis visto? ¿Qué pasada? No te detengas. Aún quedan muchas relaciones equivocadas. Vale, uno de tres. Hay que sabotear más de esto, ¿no? Vale, aquí hay otra. Con un robot de estos de Lex Luthor. ¡Guau, guau! Hola, zafiro. Vengo a llevarte con tu Greenlaunter favorito. Vamos allá. Bueno, 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 bueno. Pues aquí desbloqueamos, lo he dicho. Hay un montón de personajes que desbloquear aquí muy importantes. Pero entre ellos, yo destacaría Greenlaunter. La verdad, que mola bastante. Vale, dos de tres. Y nos falta encontrar otra relación equivocada. Así que vamos a buscar a esa zafiro estelar que está aquí. Con Mr. Frío, que le va a dejar al lado el corazón. Así que vamos a quitarnoslo del medio. Y a rescatar a la última. Como veis, está muy cerca. Es muy fácil. En este caso, esta quest, creo yo. Pero bueno, ha estado divertido, ¿no? O sea, el poder del amor en Samarron, como nunca lo habíamos visto. Vamos, Greenlaunter, que ya hemos rescatado a las tres pobres Samarronitas en peligro. Ya deberían estar todos. Bien hecho, colega. Eres una especie de anticupido. Ahora me tocará tener una larga y difícil charla con esos zafiros sobre las relaciones con criminales reincidentes. Rázame los pañuelos. Esto se puede convertir en un baño de lágrimas. Oh, pobrecito, Greenlaunter. Vale, nuevo ladrillo desbloqueado. 231 ladrillos. Y lo dicho, tenemos que buscar la siguiente misión. Así que vamos a emprender el vuelo por todo Samarron en busca de una luz blanca que nos indique que haya alguna misión. ¿Verdad? Esto es la normal del mapeado, ya sabéis. Pues aquí al lado la tenemos, ¿vale? Parece que está cerquita. Aquí tenemos la última, creo, misión de Greenlaunter del juego. De Samarron, la que nos desbloquea Greenlaunter. Vamos allá. Launter enamorado. Pensando en ti, ya que no haces más que ver las horas pasar, ¿qué te parecería hacerme un favorcillo y encontrar un bonito cristal para dárselo... ¿Alguien especial? ¿Qué me dices? Vamos, si le voy a decir a mi zafirito lo que siento por ella, necesitaré la roca más brillante que haya visto nunca. Oh, y una última cosa. Odia el rosa. Ouch, pues eso sí que va a ser un problema, ¿eh? Si odia el rosa, vale, hay que conger una especie de zafiro, ¿no? Vale, vamos aquí a ver qué pone. Vale. No lo olvides. Mi zafirito necesita la roca más brillante y centelleante que puedas encontrar. Siempre y cuando no sea rosa. Es rara, lo sé. Vale, aquí hay una zona. Pero por eso la amo. Vale. Vale, nos indica que por aquí. Vale, aquí hay algo. Espera. Lo veis aquí, ¿no? Que hay como algo raro con Batman. Así que creo que es aquí donde simplemente tenemos que venir. Vamos a ver. Porque ahí veo que hay una joya en medio, ¿lo veis? Ahí está. ¿Lo veis? Vamos a cambiar a Kyle para llevársela con Kyle, ¿vale? Vamos a cogerlo. Pero parece bastante, bastante sencillo. De hecho, vamos a volver para que veáis el camino. Aunque creo que habrá que descubrir a lo mejor con los supersentidos, igual que he hecho yo, ¿eh? Pero bueno, que más o menos existo recto. Y ahora venimos y entregamos a Greenlaunter un pedazo de Zafiro. Madre mía. Zafiro... Entonces, se fue a vivir a Okara. Bueno, gracias por buscar el cristal. Toma esto, ya que parece que nunca llegaremos a celebrar nuestras bodas de oro. ¡Oh, pobrecito! Pues nada, Greenlaunter por fin desbloqueado. Además de un ladrillo, ¿eh? Ahí está otro personaje que desbloqueamos y que podemos comprar, ya lo sabéis. Y un nuevo ladrillo conseguido que nos suma la suma de 232 ladrillacos enormes y dorados, ¿vale? Vamos súper bien en el juego. Pero todavía nos falta algo más que hacer en Zamarón. Así que aquí tenemos... ¡Es Crypto! Pues lo dicho, vamos a hablar con Crypto y a completar la última de las misiones de Zamarón. Lo estáis entendiendo todo igual que yo, ¿verdad? Está diciendo que somos unos cracks, aparte de lo que ponen los subtítulos, obviamente. Vale, hay que seguirle el ritmo. Vamos a ver. ¿Qué es? ¿Una carrera o algo de eso? ¿O... Y ya está. 233 ladrillos. Misión de Crypto completada. Se ha cansado y todo en nuestra adorable PRT, pero aquí está. Desbloqueado, ¿no? Vale, nos ha dado el ladrillo dorado, pero además, lo dicho, Crypto desbloqueado. Otro personaje que conseguimos desbloquear. Madre mía, nos falta ya súper poco. Nos falta concretamente solo OA, ¿vale? Que es otro planeta. Así que vamos bastante bien. OA es el planeta, ya sabéis, de los Green Lanterns, que me lo he dejado para el próximo vídeo. Y bueno, ¿qué puedo deciros aquí con Kyle Rayner? Creo que ya es el momento de completar el vídeo, pero primero vamos a comprar, en este caso, tanto a Green Lanterns como aquí a Crypto, que ya lo hemos comprado. Ya sabéis, además, que hemos conseguido desbloquear a Adam West, que si lo seleccionáis os dará un trofeo. Pero bueno, lo dicho, yo ya he terminado por hoy. Ya hemos terminado aquí el nivel que tocaba hoy, que era Zamarrón. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado en grande. Y ya lo sabéis. Volvemos en breves con un nuevo vídeo, en el cual vamos, en el siguiente vídeo, a completar OA, ¿vale? El planeta hogar de los Green Lanterns. Así que, sin más dilación, espero que os lo hayáis pasado en grande con el vídeo de hoy. Aporread el botón de like, si ha sido así. Por mí, por las tamarronas y por el poder del amor. Y lo dicho, nos vemos en próximos vídeos. Soy yo, Serrero. Ha sido un placer estar aquí un día más con todos vosotros. Adiós. ¡Gracias!